Amigos bendecidos por el señor, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video más de PC Beta Creativo. Mi nombre es Cesar Yami y en este día les estaré explicando el método utilizado por el criador Jiminson Parra en el cual es para desinfectar nuestro acuario y evitar todo tipo de batería. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Amigos, esta técnica yo la aprendí del criador Jiminson Parra y la verdad siempre me ha gustado. Y es que primeramente iremos a utilizar sal, donde le iremos a echar una cucharada, así como lo están observando. Con tan solo eso, basta. Ahí como lo ven, y vamos a tratar de irlo esparciendo por nuestro acuario, pecera, etc. Tratando de que esté por los lados. Después de haberlo limpiado bien, le iremos a echar agua de clorada a nuestra pecera, donde en mi caso lo dejaré hasta esta cantidad. Ahí como lo están observando. En el caso de ustedes, también pueden utilizar una esponja o algo que los ayude con la limpieza. Acuérdense de que pueden utilizar un vaso desechable y así poder sacar al pez con mayor facilidad. Con delicadeza, iré a sacar a nuestro pez beta. Esto con el fin de poder desinfectar bien nuestro acuario. Prevenir virus que se encuentran en el fondo. Después que hayamos desinfectado el envase donde tenemos a nuestro pez, procederemos a echarle en el agua un poco de sal. Y también la sal es demasiado beneficiosa, ya que es antibacteriana. Y se recomienda de no pasarse de la cantidad recomendada. Ya que como los peces que yo tengo son de agua dulce, pueden correr el riesgo de morirse. Nuestro pez beta. Por demasiada salinidad en el agua. Así que a tener en cuenta. Les recomiendo amigos que le echen sal al agua de los peces que ya es tan grande. Porque los alevines no van a poder aguantar la sal y pueden llegar a morir. Ya que están demasiado pequeños y no puedan aguantar demasiado. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Les invito a que se suscriban, le den like y activen la campanita para no perderse los videos de peces beta creativo. Les invito a que se suscriban, le den like y activen la campanita para no perderse 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 la campanita. Gracias. Gracias.